Ladies, Shadow Music, Adriáncito, Larita DJ Estoy buscando una persona que me lleve al cielo y me enseñe a durar Que no roba mis sentimientos, que no me lastime y no me haga llorar Ando buscando entre las nubes, yo no busco un ángel sino alguien real Y Dios te pido que me ayudes, que amen el camino a la felicidad Tan solo quisiera saber, si pronto la voy a encontrar No voy a enloquecer si no aparece ella No busco la mujer perfecta, simplemente alguien que me haga soñar Que no deje de pensar, pues todo siempre puede amar No pido que sea una santa, solo que no miente y diga la verdad Es que sé lo que siento, eso será suficiente para mí Y yo le garantizo felicidad No sé si existe esa persona, pero hasta encontrarla no me rendiré Debajo de las piedras y en mil lugares la buscaré Ando buscando entre las nubes, yo no busco un ángel sino alguien real Y Dios te pido que me ayudes, que amen el camino a la felicidad Tan solo quisiera saber, si pronto la voy a encontrar Yo voy a enloquecer si me aparece ella Aunque triste estoy buscando hoy Deme lo que me cueste no me rendiré Aunque triste estoy buscando hoy Deme lo que me cueste no me rendiré Aunque triste estoy buscando hoy Yo no busco la perfección, tan solo quiero un gran de amor Deme lo que me cueste no me rendiré Y de mi mundo gire en torno a su alrededor Aunque triste estoy buscando hoy No busco darle el mundo, pero si un pedacito de él Deme lo que me cueste no me rendiré Y de mi corazón para siempre los pedaré Oye, que rico Pilla el flak de la melodía Venga, mi aburrito Venga, timbo Y este es la timbo urbana Aunque triste estoy buscando hoy Aunque triste estoy buscando hoy Deme lo que me cueste no me rendiré Un corazón que me quiera como soy Aunque triste estoy buscando hoy Que me ame de verdad y no te haga llorar Deme lo que me cueste no me rendiré De mi corazón siempre la voy a esperar Aunque triste estoy buscando hoy Y para siempre yo Y para siempre yo la amaré Deme lo que me cueste no me rendiré Y para siempre yo Y para siempre yo la amaré Lo que bonito no me rendiré Por favor sin dun Tacosing a tu Y para siempre yo Y para siempre yo Y para siempre yo Mira, te he agarré Y para siempre yo Yo no te he agarré Mafioso Yo no te he agarré Mira, te he agarré ¡ pomposo! Perdón Gracias a nosotros Nelson Tirando